Este es el Estadio Nacional, donde se jugará la final del miércoles. Los aficionados de Athletic estarán ubicados en la zona sur y entrarán por el acceso 3. Hasta aquí se podrá llegar en autobuses lanzadera. Todo el transporte público será gratuito ese día en Bucarest, mostrando la entrada del partido. La UEFA ha preparado una zona de encuentro para cada afición. La Athletic está situada en la Plaza de la Constitución, delante del Parlamento. Allí venderán comida y bebidas sin alcohol. A unos 500 metros de allí está Liscani, la zona turística de bares y restaurantes. Es una zona peatonal donde realmente se reunirá la afición. Hoy domingo ha hecho mucho calor en Bucarest, pero para el miércoles han pronosticado lluvia. Y aunque pueda sorprender, los ciudadanos de Bucarest conocen a Athletic y quieren que gane en la final. Yo quiero que gane a Athletic. Me gusta porque es. Y lo comienza. Llorente, I don't know if it is Llorente, Muniain. Y sobre esa leyenda que se ha extendido por Bilbao de que en Bucarest no hay más que perros peligrosos por las calles, debe decir que en toda la tarde solo hemos encontrado apenas unos perros sueltos, como este, y mi peligrosos no parecen.